Bueno, lo primero es decirles a los usuarios, a todos los trabajadores, que entiendan la justa protesta de la organización sindical hoy, aquí en el Hospital General de Medellín. Definitivamente la salud como negocio, cada día la quieren hacer más rentable. Y eso es lo que hacen los administradores. Vienen cambiando, tercerizando y buscando privatizar. Definitivamente lo poco que aún queda de salud buena y eficiente, como la que prestan los médicos, las enfermeras y algunos trabajadores aquí en el Hospital General de Medellín. Pero la administración del hospital es lo más reaccionario que hay. La administración del hospital, una administración perversa, que desde hace tiempo viene tratando de acabar la organización sindical para poder justificar la entrada de otro tipo de contratos al hospital. Hoy acaba una sección que generalmente fue realizada por trabajadores vinculados directamente con el hospital. Hoy la entregan a terceros y a los usuarios, a todos los compañeros que están en las habitaciones, decirles y a los que van a visitar a los pacientes, que lo que ocurra de aquí en adelante, con el tema de la higiene, por la lavandería que no sabemos en qué condición lo va a realizar y cómo van a quedar las prendas, es única y exclusivamente responsable la administración del Hospital General de Medellín. Esperamos que cualquier usuario que tenga un inconveniente con la lavandería, con la ropa, con todos los utensilios que utilizan, lo denuncie inmediatamente la organización sindical para que sea a través del sindicato que se exija que la prestación del servicio de lavandería siga siendo como se venía, que hoy no se nos privatice, no se le entregue a terceros, porque los terceros no tienen la responsabilidad ni el amor por la institución como la tienen los trabajadores que estaban vinculados de manera directa. Ese es el tema, ir acabando las condiciones buenas que teníamos los pacientes, que tenían los trabajadores para generar más riqueza. ¿Riqueza para quién? Riqueza para los monopolios. ¿Enriquecer a quién? A la administración de Medellín, que son los encargados del Hospital General. Pero nosotros como usuarios del sistema de salud tenemos que rechazar de manera enérgica que se vayan acabando, puestos de trabajo que garantizaban bienestar, puestos de trabajo que daban tranquilidad, puestos de trabajo que les permitían a los obreros satisfacer las necesidades básicas en sus hogares. Y hoy se vienen con unos obreros que estamos completamente seguros. No van a tener la tranquilidad emocional, laboral para prestar el servicio. Pero eso que se hace hoy con los trabajadores de la lavandería también es un mensaje de que lo van a querer hacer con muchas otras secciones del hospital. Y la compañera Gloria lo decía de manera categórica. Qué bueno ver al gerente, a la parte administrativa, trabajando temporalmente, a ver cómo se sentirían. Un contratico de tres meses, un contratico de seis meses, a ver si es que eso es bueno para que lo apliquen, para que lo hagan. Pero no, como ellos están seguros de que su contrato es, mientras que las administraciones lo permitan, vienen haciendo con los trabajadores, con los usuarios, lo que les viene en gana. ¿Quiénes son los afectados de todo lo que ocurre con el sistema de salud? Nosotros los usuarios y los trabajadores que prestan un buen servicio. Este mitin no se hace en contra de los trabajadores. Los trabajadores prestan la labor dedicada, una labor con amor para que los pacientes estén bien, se sientan gratamente atendidos. Pero unos trabajadores perseguidos permanentemente por la administración, unos trabajadores señalados perseguidamente, señalados permanentemente por la administración, porque son del sindicato, porque tienen una organización que hace respetar los derechos de los trabajadores. Esos trabajadores no van a prestar el servicio como se requiere si la administración sigue en esa tónica. Yo sería de la idea que todos los que somos usuarios vamos a tener que llegar a un momento determinado donde nos centremos y paralicemos los usuarios. Un centro médico como este porque no puede continuar la explotación, la represión en estas entidades y los más perjudicados somos los usuarios y como usuarios le exigimos a la administración del Hospital General de Medellín que respete a los trabajadores, que respete a la organización sindical y que vuelva a los trabajadores antiguos al tema de la lavandería. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! Fuera la administración corrupta del Hospital General. ¡Fuera, fuera, fuera! Fuera la administración corrupta del Hospital General. ¡Fuera, fuera, fuera!